hola me cago en ti david vamos a empezar aqui una serie en su braiva con tovarito y david np y que pondre los canales en las esquinas david lo pondre en una esquina cuando hable carlos tío nos callamos tía porque si no va a ser un poco lo que no se si esta grabando a ellos no se si se escuchara pero bueno va tío ya empecemos tía venga vamos he cogido ya una manzana vamos a empezar a coger madera tío pero nos hacemos la casa la casa conjunta tío porque si no hombre ya no como yo que se como fuckers se las hacen separados porque si no es mucho lio hacemos el primer video de 20 minutos o cosa asi hombre ya eso ya lo calculas tu tu tienes el reloj a la vista si si a las 11 y 20 no a las 11 y cuarto vale es que yo lo tengo en pantalla completa eh pu que no puedo romper la suja david pues yo te veo que la rompes sabes si si son los 20 minutos vale yo te veo esto que has hecho y han roto bueno voy a hacer un craft la rompo y vuelvo que haces tu el craft si ya esta hecho minecraft van tomados palos me dice el edu me dice el edu por Skype que viene voy a poner no es que que hable bueno yo voy a hacerme una hacha si simple y vamos a la fuca no se lo pongo porque no me apete joder si que eres vago tío espero que ahora se os oiga tío porque es que antes y en el en el ultimo video que tengo que tengo que es una serie que he empezado que es dejar like tomalo no tomalo en el primer episodio no se en el primer episodio no se no se no se no se oía el juego y parecía tonto ahí callándome yo bueno vamos a dejar que hable y luego nos he escuchado oh ovejas a matarla a puñetazo limpio bueno mas bien a troncazos eh yo como yo como me voy primero a la piedra mierda y a partir de ahí me hago no sabemos lo que has dicho así que bueno eh what si si tío no me esta bugeada esta zona tío ah si la donde el principio siempre tío la oveja se me ha subido en el albor y no la puedo matar que triste tío espérate voy a hacerme cosas de piedra no existe la lo le he roto he roto piedra y ha sonado como gaby muérete joder voraz todo la oveja va a ta para que ella pilla los pretela tío todavía sin mal vamos eh para hacer la serie jajaja lo he enamcado quiera más de qué para demás intento matar tengo estoy cogiendo Piedra Sí, piedra Estás cogiendo Y ahora la reparto Yo ya tengo ya bastante madera, tío Ovejas comiendo aquí Muere, muere, muere Vale, ya tengo una de lana Dos Hostia Lol Tres Bueno, pues este es el primer capítulo, eh Nos faltan unos diez minutos Ah, normal No, adentro de nada que ya notan el partner, eh, ahora mismo Sobre todo a ti, David, que no subes ni gameplay Ah, que David Evoluciona Vendetta Eso es venganza por lo de antes Tienes que tengo un pico en la mano Y yo también, y yo una espada Eh, me voy a hacer un pico, tío Y ya voy a empezar a atacar piedra porque madera ya Me había pegado, hostia, 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 hostia Juan, ven Espérate Bueno, se ha pegado Espérate que me haga un pico, me voy para allá No, no, si es que el caso era para darte el pico yo Toma, toma, que voy Para allá, ¿dónde estás? Eh, que me teletransportado La mesa de crafteo Toma Toma pico Toma pico Toma pico Vale Tengo dos tipos de madera David, ¿sabéis qué? Te veis que iba a hacer como una especie de cutip ¿Por qué he puesto? Piedra Un palo y piedra Y yo, joder Aquí hay más que una espada con cutip Escúchame Vale En cuanto He hecho Cuántos crees que hacemos la casa, eh Para tapearnos O antes Vamos a coger de esto Para hacer un horno y tal Y hacer cristal ¿Dónde estáis, tío? Ah, vale Vamos a empezar Eh, ¿lleváis ya madera suficiente, tío? Yo llevo 42 Juan, coge piedra Voy a coger arena, tío Coge piedra como para hacer un horno Sí, sí, para hacer el horno ya tengo, por eso Ah, vale A mí me sobran los de piedra, se las quiero Dáselo a Juan, ya está Él tira Qué poño Qué tonto que eres Oh, sí que ya tengo Pero Te digo que son dos, coño Lo quiero aprovechar Bueno, yo me llevo aquí unos cactus Los cactus es lo más útil de todo el juego, eh Que hacer tinta Para hacer tinta y aparte Hostia, que me pinto Pa' hacer tinta y pa' hacer tinta ¿Y ya pa' la cama? Yo sí Me sobra una y todo Yo también Esperar un momento ¿Qué? ¿Eh? Un momento Eh, ahora vuelvo Seguir Vale David, que nada más me creo un corazón Hostia, vale, vale Ya, vale Bueno, ahora vuelvo Esto sigue ahí, pero yo estoy pausa Es la magia del directo Hostia Hostia Hostia, hostia que me veo Hostia Y aquí, esto está Eh, vamos para hacer la casa, tío Venga Jóbalo Te vi jugando en el Gabriel Miró Ya, si nos metemos allí Escúchame, vamos a hacer la casa ya, tío Vale Tiene Carlos Una casa, tío, ya se cuadra Hostia, sí, vamos a hacerla en la mesa de castillo Espérate, eh, vamos Carlos se ha quedado ahí por parado, tío Sí, tío Hey Usted ya está escuchando Ya está ocurriendo ¿Qué, qué hacéis? Vamos, pa' que nos Vamos a tapearnos, tío, vente pa' acá Vente pa' acá Eh, no tengo camas Yo cacho tapeo Me faltando, me faltando de la mano Yo tengo uno, te puedo dar Hubiera escogido las ovejas que habían allí ¿Qué, vamos a hacerla ya? No, no, un momento Vamos a llamar primero al arquitecto Que nos haga Eh, eh, una oveja Una oveja Pues ve si coge las cosas malas con ella Eh, no hagáis esquinas Eh, eh, que voy, que voy Eh, ya hay arqueros, eh, tío Ya hay arqueros, ya David, si te matan, no nos preocupamos fuerte Vale, ya tengo Espérate, Juan, no hagas como esquinas Porque eso es gastar inútil Espérate Que mato otras abejas, voy a decir Abejas, sí Hostia, te he pegado un espadazo a una oveja Y se ha mejor comentado Ostras, todas las ovejas Creo que se me va a volver a ir Bueno, dónde Está pitando esto Ahí pasa La gente va a ver Te voy a coger la mesa de chat La gente va a ver el primer episodio ahí, todo guay, eh Cada dos por tres, tornada al menú Es que lo tengo en Valencia No sé si ya Sí, sí, y ahí también creeper por aquí O sea, arañas De todo Hostia, lo que hay en frente Eso, qué guay, eso Hostia, que me lo cargo Que me lo cargo Hostia No sé ver a David haciendo cosas Claras, porque sí ¿Cuál campeón hay por detrás? David, como siempre me salís sin brazo derecho ¿Voy? Siempre me salís sin brazo derecho No sé por qué Escucha, me meto ya en horno Las cosas de la mano Mírame ahora No, no, sí Sigue viéndose Así Me cago He muerto David, me cago en ti Esto gracioso, eh Hostia ¿Quién sabe que me atroque todavía la vida? Sí, con qué comida Esto, listo Pues ahora ya me estás dando las cosas Ya me estás dando tú las cosas No, no, si no te quitamos Sí, por eso solo hay un hacha ¿Qué dices? Carlos, yo he cogido ¿Qué querías? Que te he cogido sin querer, te lo juro Eh, que tenés más cosas ahí detrás del café La lana, cuidado Pues tenía madera Yo tengo siete lanas Bueno, toma Tenía 16 Eh, eh, eh Tantas manzanas, ¿no? Un creeper detrás tuya Tomalo David Dios, puta Eh, lol Hostia, Juan Coge tus cosas Ahora te las doy Estoy listo No, eh, me pongo Juan, un creeper detrás tuya Y la vida Hay una manzana aquí Eh, dejadme Eh, tío Darme mis cosas, tío Darme mis cosas ¿Dónde estás? Toma, espérate Cógela Bueno, tú Yo tenía siete lanas El horno está ahí Yo había cogido Yo había cogido Siete lanas Liso Espérate Tío, tenía 44 Tío, la cama La 44 No, pero sí, sí Ahora te lo doy Se lo cogí Me perseguí a un creeper, coño Nada, che Todo listo El chaval Darme mis cosas, cabrones Pero calatelo Oye, espérate Que estoy poniendo arena aquí Sí, viene otro creeper Por detrás O sea, que no vale la pena ¿Qué dices? Venga Tira pa allá Venga, venga, venga Tomalo Dejame una M16 Olé Yo te probo Que verdad Volverme lo mío Cuanto Cuidarme mis cosas, tío Toma, toma Toma, toma Toma Toma, 44 de madera, tío 24, 28 Y... Pues no sé, te tira tu anda Tío, tío, no los cojo Toma, toma Toma Toma, yo tira todo, ¿sabes? 28 Tú, Juan, dame un poco de madera Que yo necesito ¿Me entiendes o qué? Ahí tienes tu madera, cabrón Eh, sí, sí, sí Mi cama Mi... Bueno, mi cama Mi 7 de lana Juan, dame la madera Eh, tío, se la da David la máscara Mancos, mancos, darme la madera Y otras palas de piedra también, por cierto Mancos, darme la madera David, dame la madera Me la vomitas Bueno, vamos a meternos aquí, a tapearnos y a dormir, tío Qué poca educación, David Convitando las cosas a la gente Sí, 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 yo Sí, 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 yo se lo he dado casi todo a Tobalo Vale, Tobalo, ¿me la das? ¿Me la das? ¿Y qué, tío? ¿Qué falta? Me la da, me la da David, quita ¡Quita! De piedra ¡Quita! ¡Quita! ¡Uy, tío, tío, tío! ¡Uy, tío, tío, tío! Vale Tobalo, ahí Ya tengo Ya tengo una cama Yo duermo juntito Pero pone el horno Pero pone el horno ¿Qué? ¿Horno? Eh, ¿qué más da? ¿Para qué quieres el horno ahora? Nada, David Ya escribiendo Bueno Yo duermo aquí, eh Con olor a queso ¿Eh? Qué gilipollas Mierda, quería poner Mierda, vamos a enseñar No, no la rompas No la rompas No la rompas, sino Cuando te Cuando te mueras Tela Me he despertado De casa, tío Obvio Pues estabas ahí pegado Escúchame, acabamos aquí el replay De la primera noche o qué? A ver, ¿cuánto llevamos? No 15 minutos o por ahí Si quieres Porque luego se rende Luego yo para renderizarlo me cuesta un bastante Hostia, es un enderman David, no me esperas Escucharme, esperad Voy a parar el vídeo y hago el segundo capítulo Esperad, esperad Ah, pero que está grabado el Tobalo No, grabo yo uno, luego el otro Bueno, eh Aquí El primer episodio El segundo lo tendréis en el canal De Tobalo Que ya lo pondréis en la descripción ¿Qué, qué? ¿Qué quieres? El primer capítulo lo subes tú Y lo subo yo Lo subo yo, lo subo yo Y el segundo tú Vale, avísame Venga, espérate Bueno, eh Aquí todo, ¿no? Venga, despediros Que vosotros podéis Salud Dios, un besazo y un abrazo para todos Vale